¡Suscríbete! Amigos de Leraldo de México, bienvenidos una semana más aquí a las predicciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Samudi y como cada semana le doy la bienvenida a todos ustedes y sobre todo a la única, la espectaculara guapísima, Moni Vidente, ¿Cómo estás? Gracias Brenda, feliz para estar otra semana con ustedes que han pasado cosas muy fuertes la semana pasada. Así es. Muchas predicciones cumplidas, yo les había comentado que el día 21 de febrero era cuando empezaba la guerra o se empezaba a destallar. Y el 21 de febrero de la semana pasada definitivamente Rusia hace una intervención en Ucrania y ya está casi al filo completamente de una guerra entre esos países que sería catastrófico. Sería una pena muy grande saber que va a haber una guerra porque sería una guerra sin control. Pero eso lo vamos a ver más adelante. también vamos a estar hablando qué pasó si Belinda le está haciendo brujería o no a Nodal, que si va a haber una demanda legal, que yo veo alguien preso, alguien de la cárcel de la familia de Nodal o de Belinda presos. Pero eso también lo vamos a seguir hablando más adelante. Y que lo principal, que definitivamente cómo va a estar el clima, que se ha sentido un calor insoportable y que si realmente se va a quitar la pandemia. Todo eso y más en las predicciones de esta semana, Brenda. Ok, Moni, pues te parece si empezamos. Claro que sí. Comenzamos con la primera predicción de este día. Y es que se escucharon y se vio al jinete del apocalipsis, Moni. Esto, qué mensaje puede traer para la humanidad. Será que ahora sí con todo este, esta guerra que se avecina. ¿Será que nos quiera decir algo? Sí, definitivamente dicen que mucha gente en Asia y en Europa vieron la forma del jinete del apocalipsis rojo, que es el de la guerra. Recordemos que son cuatro. En el libro de Juan, el evangelio de Juan, el apocalipsis, la revelación, señala que hay cuatro, que definitivamente que vieron mucha gente desde la semana pasada la forma de un jinete en este del apocalipsis que se vio muy claro en la forma de las nubes, que lo vieron en varias partes de Asia, de China, de la India, de Europa, en Alemania, en Francia. Y eso nos está dando la visa, la visa, perdón, es que quiero sacar la visa, perdón, nos está dando el aviso que definitivamente viene algo muy fuerte para el mundo entero, que tenemos que tener cuidado y bajar completamente todas esas energías negativas que están rodeando completamente a la humanidad. Que la carta 13 de la muerte, la carta del cambio total, se visualiza ya en estos días que definitivamente Rusia va a empezar una guerra sin control, que se visualiza casi la muerte de 10 millones de personas, que es terrible eso, terrible amigos. Todo el mundo puede decir es que estamos en México, estamos muy lejos de allí, pero estamos conectados, toda la humanidad, todo el ser humano están conectados por el mundo espiritual y que tenemos que tener conciencia de lo que pueda pasar, que definitivamente una guerra ya en cuestiones de misiles, en cuestiones de guerra nuclear o en cuestiones de gas, va a ser catastrófico para el medio ambiente y para la humanidad completa. Si veo que Ucrania definitivamente se parte a la mitad, se va a partir a la mitad de Ucrania, que ya definitivamente dos regiones de Ucrania ya las agarró Rusia, que es donde viene siendo el carbón y definitivamente donde se produce más gas y petróleo, pero el ruso no se va a detener allí, amigos. Así que se visualiza ya una guerra ya en estos momentos, en esta semana, que definitivamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no quiere entender razones, está muy terco, no quiere negociar y que definitivamente se va a ir a las armas contra el país de Ucrania y contra la OTAN, o sea, contra los países de Europa, de Estados Unidos y varias partes de la región del mundo. Así que esa señal del apocalipsis tenía razón Juan, Juan el apóstol Juan tenía toda la razón del mundo, que se iban a ver los mensajes en el cielo, en cuestiones de las revelaciones de las siete trompetas, las siete, este, las siete cabezas de la bestia, ahí te das cuenta que definitivamente estamos viviendo algo muy fuerte, Brenda. Así es, a todos les pido con el alma, a todo el mundo que nos está escuchando, recen, traten de bajar esas energías, pidamos completamente a Dios y a la Virgen María que detenga todas esas energías negativas y ese problema bélico que nadie va a salir ganando, que definitivamente el que pierde la humanidad y el, este, va a ser un cambio climático atroz, un calentamiento mundial, global, de todas esas energías que pueda ser perjudical en todas las formas y que, que triste que ahora que empieza la cuaresma el dos de marzo tengamos una guerra también y que tengamos después de una pandemia una situación bélica con un emperador que ya les había dicho que el presidente de Rusia es el tercio, que mucha gente ya lo está comparando con Hitler o con Napoleón, ¿eh? Con el propio Napoleón. Con el propio Napoleón ya lo están, este, comparando al presidente Vladimir Putin porque no quiere entender razones que ven a él una reencarnación como completamente diabólica o del anticristo, así que, pues hay que, que tener, es que. El ser humano no descansa de tragedias. No, y aparte de que no descansa, yo tengo tú como yo y como toda la gente tenemos futuro y tenemos este planes y queremos hacer algo en la vida. Así es. Para que una guerra te vienen a cortar completamente realmente situaciones de el futuro de los jóvenes, de las personas, de toda la gente va a ser involucrada. Estamos hablando de una guerra nuclear, o sea, estamos hablando de cosas catastróficas, así que amigos, recemos, bajemos completamente esas energías negativas, hay que creer más en Dios, ahora que empieza ya la cuaresma, la semana santa, entreguemos completamente el espíritu. Así es. A Dios y a la Virgen María y a Jesucristo. Así será y esperemos que, que bueno, pues, pase lo más rápido posible toda esta situación. No, y lo peor viene, que viene un atentado contra los, contra los gobernantes de Alemania, Francia, Estados Unidos o España, o sea, un atentado directamente contra los presidentes. Contra los presidentes. Eso se va a poner muy difícil. Muy, muy difícil. Y con el problema que está en Europa, pues todavía esto lo va a agrandar más. Sí, terrible. Pero cambiemos, cambiemos de tema a algo que también es preocupante y es el, justamente lo decías hace ratito, es el cambio climático. ¿Qué va a pasar? Se están diciendo que hay personas con mucho poder que pueden controlar el clima después de una tormenta que azotó a Gran Bretaña y Europa. ¿Esto es cierto? ¿Esto es posible? Es una tormenta increíble. No me acuerdo, un ace. Parece que se llamaba el nombre de la tormenta la semana pasada. Más de 230 kilómetros por hora. La tormenta moviendo casi barcos completos, este, tumbando árboles, arrastrando carros, trailer. Ahí te das cuenta que está fuera de término y de tiempo la tormenta es invernal, que era una tormenta invernal, pero convertida casi en una tormenta como huracán, que azotó completamente Inglaterra, Londres, este, Irlanda, los Países Bajos, parte de Europa, y que la gente se asustó mucho, que ahorita hay una tormenta invernal en Japón, en China, más fuerte que nunca. ¿Qué está pasando? Que todo mundo me está diciendo que si había alguien que está controlando el clima en el mundo entero, ya sí es, Brenda. Sí, sí, visualizo que hay personas que tienen esa máquina o ese poder total para empezar a controlar el medio ambiente en todos los sentidos y que el ser humano se ponga de rodillas ante ellos, que son los iluminados o los iluminantes, y que son definitivamente controlando el sol, controlando el clima, controlando las tormentas, y que va a ser un año catastrófico. En cuestiones de esas temperaturas altas, que si ya se está sintiendo el calor, casi nada de lluvias, muy poca agua. Yo creo que la próxima guerra, aparte de las regiones y de toda la geopolítica del mundo, la próxima guerra va a ser por culpa del agua, que va a haber tanta escasez que vamos a tener que pelear por ella. Pero sí creo que hay alguien que está moviendo completamente, que son los 13 iluminados, las 13 personas más poderosas del mundo, y que tienen ese poder de poder controlar el clima. No es casualidad que en México, después de no me acuerdo, 32 años o 33, tiembla el mismo día, el 19 de septiembre, y que el año pasado tembló el 7 de septiembre de hace cuatro años. O sea, es mucha la casualidad, ¿sí me entiendes? Que definitivamente mucha gente estaba comentando que, bueno, evidente, tiene una conexión con ellos porque le salen las presiones muy precisas, o sabe lo que va a pasar. Y no, señores, yo tengo una conexión espiritual con Dios, creo en la Virgen María y en el Espíritu Santo, pero sí creo que este clima se va a agravar, que estas personas van a seguirlo controlando, porque quieren hacer una depuración completa del ser humano, o sea, quieren dejar nada más los más poderosos, los más fuertes, empezar a hacer una limpia que ya empezaron con la pandemia, le quieren seguir con la guerra, y después con el clima en todos los sentidos. Y que así que hay que empezar a tener esa conciencia mental en todas las formas. Pareciera que estuviéramos viviendo en una película de ciencia y ficción, Moni, pero no es la realidad y tenemos que cuidarnos, cuidar al planeta, porque de verdad, Moni, esto está imparable. Sí, ya les había comentado que este es el año del loco, esta carta, la carta del loco, es la que domina completamente este año, o sea, es gente loca en el poder, gente trastornada con tanto poder que puede hacer cualquier cosa, guerras, pandemias, cambiar el clima, pero también es el año del dinero, que se está moviendo mucho la economía, pero esta carta del loco va a estar dominando completamente la mentalidad de gente muy poderosa en el mundo para destruirse a sí mismos, qué triste. Qué triste, Moni, pero mejor cambiemos de tema y algo chismosón, vamos a quitarnos toda esa pesadez que tenemos con este tipo de predicciones, porque de verdad están muy fuertes, y vámonos al chisme a lo que nos gusta, porque el tema sigue y nos seguirá dando para un buen rato la separación entre Nodal y Belinda, que ya salió Belinda a decir, a ver, respétenme, porque si no va a haber aquí acciones legales, y es que cómo no, la verdad es que se ha juzgado muy fuerte a Belinda. Es que se ha dicho de todo. Se ha dicho de todo, y la verdad es que solamente ellos dos sabrán qué pasó, y la verdad es que es una relación amorosa, tenía que terminar tarde o temprano. Vamos a dejar las cosas en claro de una vez por todas. ¿Qué está pasando con la relación de Belinda y Nodal? No se andan creyendo de gente chismosa que tiene programas de espectáculos. Belinda nunca le hizo brujería a Nodal. La única brujería que le hizo Belinda a Nodal fue el amor, la belleza, el cuerpo, el talento. Ya les había dicho, yo la conozco en persona, señores. Belinda es una muchacha tan guapa que tiene algo que te enreda, que tiene como una hechicera, pero no estamos hablando que utilice santería porque estaban diciendo que había hecho santería, brujería negra, para dominar a Nodal. Eso es mentira. Su propia belleza es hipnotizante. Totalmente. Ahí te das cuenta que ella lo dominó en todos los sentidos y lo controló a Nodal. Pero ¿qué está pasando ahorita? Que definitivamente esta es Belinda. En esta carta yo la siento atrapada, la siento como que confundida, no sabe qué hacer y se está reinventando. Pero lo peor es que veo que alguien de la familia de Nodal, papá, mamá, o el mismo Nodal, o de la familia de Belinda, el papá, la mamá, o la misma Belinda, pueden caer presos por cuestiones legales. Ya lo dijo Belinda, que ella quiere hacer una acción legal contra las personas que estén difamando completamente su imagen. Y sí veo que alguien va a estar involucrado en cuestiones de legales, en cuestiones de leyes o en cuestiones de cárcel. Pero ¿qué se visualiza para ellos dos? Ya les había dicho que la carta definitivamente del mago va a estar rondando a ellos dos y la carta de los amantes. Que Nodal anda saliendo con la ex, que ya la está llevando, que ya borró completamente los tatuajes. La que tenía en el pecho, en cuestiones de los ojos de Belinda, y la que tenía que decía Beli, ya lo borró, ya no van a volver. Ya no van a volver ellos dos. Esa relación cortó desde diciembre. Venían con problemas desde octubre. Porque la mamá de Nodal ya la estaba investigando, le estaba sacando. Que estaban diciendo que Belinda le había quitado dinero a Nodal en cuestiones de la cuenta bancaria. Eso es mentira. No se crean tantas cosas, amigos. Eso es mentira. Aquí el problema es de que la mamá ya le estaba saliendo de control a su hijo y ella la quería así controlando la mamá de Nodal y su papá. Porque ella es, él es el que mantiene. Pero Nodal anda saliendo con la ex, pero nada más para amortiguar el golpe, para no sentirse solo y desprotegido. Por eso sigue saliendo con ella. Pero yo veo que próximamente vayan a cortar y viene saliendo con alguien muy famosa también. Y Belinda retomando completamente la acción, que todo el mundo estaba diciendo, es que Nodal sacó una canción, ni somos ni seremos. Y anijo. Este, y ahí te das cuenta que a lo mejor fue un marketing. Claro. Pero saben aprovechar el momento. Saben mover. Hay que, hay que recordar que ambos eran famosos. Sí. Desde antes de estar juntos. Y ambos saben el negocio. Sí. Entonces, es obvio, tienen que aprovechar este momento. Sí, definitivamente saben, este, monetizar completamente lo que están llevando. Y Belinda, yo la veo que anda platicando mucho con un Estella, que puede ser político, yo lo veo que es político, o es, está algo relacionado en Estados Unidos, que se está reponiendo. Ella es Leo, ella es del signo Leo. Belinda se reinventa y crece completamente en todas las formas. Pero eso sí, sí veo que alguien de ellos dos de la familia, o cercano a ellos, va a pisar la cárcel en cuestiones de demandas legales muy fuertes. Híjole, pues. Que eso apenas empieza. Que le abren al abogado. Pues es que ya los tienen. Aquí lo más importante es tener un amparo. Por las situaciones legales que pueda tener Belinda, o no. No Dale en cuestiones de su nombre, o en cuestiones de la música. Pero ahí están involucrados toda la familia. Pero indiscutible. Los dos van a seguir brillando en todas las formas. No Dale acaba de hacer unas presentaciones muy importante. Que se ve que va a seguir llenando estadios, conciertos. Belinda también. Sí, claro. Viene una, este, un dúo con Belinda muy importante, con el grupo firme. Ay, es tan increíble eso. Oye. Donde se vean, queda. Y es que. Ya lo dijiste hace una semana. Pero es que mira, Moni, yo creo que cualquier ruptura amorosa en cualquier ser humano duele. Claro. Es, es algo triste. Ahora imagínate en alguien tan famoso como Cristian Nodal y Belinda, que aparte de estar viviendo el duelo, de estar separado, tienen que estar soportando todo lo que los medios de comunicación les están ahí recordando que ya no están juntos. Es el dolor todavía más fuerte. Pero ellos se hicieron, ellos se hicieron cargo de hacer una relación muy mediática en todos los sentidos, desde que estuvieron juntos en el, en el concurso ese. Y pero no se anden creyendo. Belinda no le hizo brujería. No van a regresar. Ellos ya tienen caminos diferentes. Hay gente que quiere llamar la atención por llamarla porque no tienen un punto de rating ni nada por el estilo. Pero espero que Belinda lo demande a esa persona que dijo de eso, de ella. Que no, que espero que lo demande para que a lo mejor no proceden las demandas aquí en México. Pero ojalá para que se le quite también lo ha hablado. Pues el punto es que no se crean de todas las, pues las cosas que andan por ahí. Belinda no hace brujería. No. Es hermosa, es talentosa. Qué necesidad. Exacto. Qué necesidad. Aparte, como ella siempre dice, ganando como siempre. De esta se repone Beli. Sí. Así que vámonos con otro tema. Y por cierto, siempre algo tiene que ligar Beli por ahí porque vamos a hablar de Maluma, que también estuvieron saliendo ellos dos, ¿no? ¿Qué le pasa a Maluma? Maluma hace unos días sacó en sus redes sociales que fue mordido por uno de sus perros. Dijo que estaban jugando y que, bueno, al final del día el perrito se asustó y le dio tremenda mordida en la parte de la cara, en la cara, ¿no? Porque con eso trabajaba. ¿Qué ves tú? Pero ahí te das cuenta, es que Maluma, definitivamente cuando tú te cargas el lechito en las manos, cuando tú tienes el triunfo, todas las miradas son para ti, todas las envidias, todo el mal de hoy. ¿Qué pasa cuando los animales, cualquiera, los gatos, los perros, cualquier animal cuando siente la energía negativa, te ataca? Claro. Porque siente el animal que le vas a hacer algo o ellos visualizan, visualizan como un demonio, te están viendo aunque seas tú lo que crías. Aunque seas tú, su dueño. Su dueño, este, su protector del animal, pero al momento que te ve, siente como si fuera un demonio o que le va a hacer daño al animal y te ataca en defensa. ¿Qué es lo que le pasó a Maluma? Definitivamente sí siento que está, está en el tintero, está en todos lados, acaba de hacer una película con Jennifer López, va a sacar canción nueva, quiere ser el nuevo Jess Bones de las películas, quiere, quiere aparte llegar a Estados Unidos, a Hollywood, que habla muy bien el inglés, como nativo, y ahí es muy guapo, pero todavía falta, una cosa es cantar John Tantuar, ahí está Harry, Harry Stahl de One Direction, que se ha querido antoar y no ha podido, pero cantar le sale muy bien, pero si quieres ser todavía más y crecer, es un aviso para Maluma, definitivamente los demonios, la envidia, el mal de ojo está detrás de ti. Dile a tu mamá, a gente espiritual que te den una limpia, ve al mar, cúbrete completamente con el manto de la Virgen María, ahí en Colombia creen mucho, en el arcángel Miguel, pídele porque es un aviso que te está dando Dios, cuando un animal así, que tú eres el dueño, te ataca de esa forma, que estaban haciendo un comercial para una marca de ropa, y el Doberman, parece que es un Doberman, se atacó y lo muerde, así que definitivamente tiene que cuidarse, que se proteja, que se ponga un rosario de plata, que la plata te quita todas las energías negativas, porque es muy fuerte la plata, pero también que se ponga agua bendita, que le diga a su mamá, que se haga una limpia, porque eso es inevitable, cuando ya los animales reaccionan así, es que traes mucha energía negativa o muchas envidias detrás de uno, por eso cuando los animales se mueren en la casa, los canarios, el bebé perrito, el bebé gatito, se mueren, es que les cae primero a ellos la brujería que te están haciendo a ti, o ven ellos los demonios, por eso siempre hay que estarse protegiendo. Y bueno, y con tanto éxito que tiene Maluma, pues no es para menos que las envidias caigan por ahí, ¿no? Así que Maluma, cuídate, cuídate que te queremos ver aquí en México, que ya anunció, ya anunció concierto aquí en México, así que por favor, te necesitamos enterito, como dice Moni, pero otro, un colega de Maluma justamente, es que no le está pasando nada bien Moni, y me refiero a J Balvin, otro exitosísimo cantante de música urbana, y es que pues su mami lamentablemente pues está luchando contra el COVID, y él pide oraciones a todos sus fanáticos y a toda la gente para que su mamá pues se recupere. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué pasará con la mamá? Ya lo había comentado, ya lo había comentado meses atrás que J Balvin traía algo de energías negativas, que se cuidara, que se cuidara él o su familia, que podía tener algo grave, que yo lo veía en situaciones complicadas, desde hace como dos o tres meses antes de que fuera papá, porque también le pasó lo mismo que Maluma, que traía muchas energías negativas, se estaba peleando cuando se estaba peleando con este niño, el de Puerto Rico, que no me acuerdo. Residente. Residente, que traían todas esas energías negativas al raíz de todos esos problemas J Balvin, y que lamentablemente la mamá ya tiene una complicación de salud, parece que ya tenía algo de, estaba malita de salud, se le complica con el COVID, ha estado internada, no ha podido salir de ese problema, te das cuenta que el COVID ataca a todo mundo, por eso hay que seguirse cuidando, si tiene la vacuna y seguirse protegiendo, parece que la mamá nada más tenía una vacuna, no tenía las dos o la triple, y J Balvin está pidiendo muchas oraciones, está pidiendo, porque es su vida, o sea, qué triste, qué triste, qué bueno, yo ya no tengo padres, no tengo mi abuelita, eso yo ya lo brinqué, porque son dolores muy fuertes, son dolores que nunca se te van a quitar en la vida, amigos, el dolor de perder a tu madre, a tu padre, a seres queridos, son cosas que uno vive toda la vida hasta que te mueres, y que creo en el reino espiritual y que nos vamos a ver allí, y que J Balvin está diciendo que si se va ella, se va él. Esa es otra de la situación que está preocupando a los fanáticos, porque cabe recordar que J Balvin tiene pues un cuadro de depresión y ha estado en situaciones fuertes, de drogas antes, de problemas. Y él lo habla abiertamente. Sí, médico que tuvo muchas depresiones y él se ha sentido, lo bueno es que ya tiene un bebé, que eso yo siempre le dije a mi abuelita, mi abuelita, ay abuelita, qué va a pasar cuando tú te mueras, mira hija, cuando yo me muera, sí, espero que sea más después, tú vas a tener hijos y los hijos te van a ser fuertes, o tu pareja te va a ser fuerte, y vas a seguir con la vida, y eso es lo que le digo yo a J Balvin, que lo que pasa con la mami, que yo la veo muy complicada, veo la situación muy complicada con la mamá, definitivamente ya los tiene los pulmones conlanzados, un milagro, se espera un milagro completamente para que la mamá de J Balvin se rescate, y que él pueda seguir adelante con esta situación, que lo va a ser más humano, de por sí ya lo había hecho más humano con el bebé que tiene, ahora con la situación que está pasando, yo creo que ahí se va a dar cuenta que acaba de sacar canción nueva, y acaba de sacar otro disco, pero pues, como, J Balvin, pero una situación de la mamá que te duele con el alma, es algo que a veces uno no ve para otro lado, y sientes, afortunadamente Monique, yo no he vivido ese dolor, pero tengo gente muy cercana, y sí, supongo que con el dolor jamás se va, solo aprendes a vivir con él, ¿no? Y no, y que todo lo más seguro que tenemos es la vida y la muerte, punto, y que tenemos que estar preparados en su momento, son cosas muy difíciles, que a veces me dice la gente Monique, ¿realmente existirá Dios y la Virgen María? Sí, existe y existe el mundo espiritual, y nos volveremos a ver en ese camino. Me preguntan Monique, ¿realmente el ser humano está preparado para enfrentar este tipo de dolores? No, acuérdense que él, este, por eso tenemos sentimientos, por eso Dios nos da sentimientos, el dolor, la risa, el llanto, porque los tenemos que experimentar siempre, por más fuerte que uno se haga, tiene que llorar y tienes que sufrirle, y tienes que entender que todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase, punto. Así es. Y te acento completamente el camino de Dios y el Espíritu Santo. Pues todas nuestras oraciones puestas en la salud de la mamá de J Balvin, que ojalá pronto se recupere, y todo el éxito para ti, J, que nos sigas dando más y más música, como siempre estamos acostumbrados. Cambiemos de tema, Moni, vamos a otra predicción, y es que se han visto muchos ovnis en el Socavón de Puebla, señores, en el Popocatépetl, la verdad es que el ser humano siempre ha estado vigilado por estos seres, pero ahora se han estado dejando ver, Moni, ¿qué ves? Fíjate que ya les había comentado que este año definitivamente iba a haber una revelación con algo de extraterrestres o platillos voladores no identificados, ovnis, que se han estado presentando en el Socavón, en el Popocatépetl, en varios lugares de Francia, en Hawái, que se mantienen estáticos y que la gente los alcanza a grabar y a ver, que son cosas que no hay una explicación. Mucha gente que dice que son drones, pero mucha gente se mete a investigar y definitivamente no hay una explicación por la forma en que se mueve tan rápido y verticalmente, o sea, horizontal o verticalmente, no importa la dimensión que llegue, porque es una ciencia muy avanzada y llega un momento en que desaparece, o sea, llega tan rápido, llega a desaparecer completamente el platillo. Ya les dije que nosotros mismos somos los extraterrestres. En el año 3.313 encontramos la puerta del tiempo y viajamos en ella para completamente toda la humanidad y todo el tiempo del pasado ayudar completamente al ser humano a no destruirse. Se están visualizando mucho los platillos voladores, todas esas imágenes, porque no quieren acabar con la tierra, quieren detener completamente esa guerra que se visualiza, esa destrucción en el cambio climático. Esos problemas, ya les dije, amigos, tenemos nueve años, que yo veo que el fin del mundo o el apocalipsis total va a ser en el año 2.031 y esto, si seguimos así con estas dimensiones de cosas, no lo vamos a acabar antes de tiempo, señores. Y ellos son seres espirituales elevados completamente en esa época, en el año 3.313, que se están regresando para ayudarnos, que se visualiza que ya próximamente, pues, un Helios Mons vas a tener contacto con esas personas para acelerar completamente la dimensión en cuestiones de viajes a Marte, que va a sacar completamente Helios Mons, un celular que tú lo vas a prender en Marte y que vas a poder tener conexión. O sea, ahí te das cuenta que ya la tecnología y el futuro nos alcanzó. Y que Helios Mons está muy preparado que va a ser papá otra vez, que padre, con tantos años, sí, cincuenta años y con miles y millones y millones y millones y millones. Él puede tener los niños que él quiera. Sí, Dios lo bendiga a Helios Mons, que se cambió a Texas, que quiere hacer el nuevo Cumballi allá en Texas, que yo también me quiero cambiar. Saludos a toda la gente de Texas, que ya aproximadamente me voy a vivir allá a San Antonio o a Austin. Ay, no, no puede. Sí, les mando un Zoom. ¿Un Zoom? Zoom. Zoom. Pero sí, definitivamente los platillos voladores nos están dando avisos para detener eso y que nos van a ayudar para que no se acabe completamente la humanidad. Pues esperemos que todos estos avistamientos sean para bien. Sean para bien. Y bueno, vamos a cambiar de tema, Monique, que algo muy preocupante que platicábamos al inicio de estas predicciones y es sobre la escasez de agua cárido en el mundo entero, no nada más en México o en otros países. Esto es mundial. El agua está escaseando, escaseando, perdón, escaseando, perdón. ¿Qué va a pasar con este líquido vital? Es lo que mueve al mundo, amigos. El agua mueve al mundo. No hay otra cosa. El agua y el sol mueve al mundo. Definitivamente al momento de que falten completamente las lluvias, el agua, las presas en Monterrey, en Chihuahua, en Sonora, en Aguascalientes, en varias regiones de aquí de la República. No te tienes que ir hasta Asia, hasta África o hasta América del Sur para ver las consecuencias que están llevando esta escasez de agua. Las presas completamente vacías. Yo me quedé sorprendida que en Monterrey, allá en la presa de la boca, había una ciudad adentro de la presa de la boca. Yo nunca me lo imaginé, pero ahora con tanta fuga de escasez de agua, se visualizó esa que había una iglesia que era como un pueblito y que se empieza a ver. Cuidemos el agua. Va a ser un año catastrófico. Casi pocas lluvias, casi nada de tormentas. Hay que empezar antes. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita en Cuba, en varios lugares donde viví, nosotros teníamos agua nada más una vez a la semana y en la madrugada para acabarla. Y tenías que levantarte y para llenar los botes de agua y porque no había cisternas. Y teníamos que aprender a vivir con eso, con esa agua toda la semana para bañarte, lavar los trastes, la ropita, empezar a entender que esa situación hay que ser conscientes, Brenda. Y la verdad, Moni, es que el ser humano hasta que no lo vive, no es consciente de este tipo de situación. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita que me decía, mi abuelita, ándale, porque tenemos que caminar dos kilómetros para traernos tres tinas de agua. Porque había un pueblito que tenían pozos de agua y que nos regalaban el agua y no había. Tres kilómetros cargando las vasijas de agua. Ustedes abren la llave y ahí, ay, tú le bajas al baño y se baja el baño. Entiendan, amigos, valoren esa situación que va a ser un año muy difícil en cuestiones del agua. Muy seco, Moni. Exactamente. Tienes toda la razón. Hay que valorar lo que tenemos y hay que cuidar el agua. Bueno, de verdad que, híjole, este año va a ser, como dice Moni, muy, muy difícil. Y vámonos a nuestra última predicción del día de hoy, Moni, y es que estamos a punto de terminar el segundo mes de este 2022 y dicen que el 27 de febrero va a haber una, bueno, que Venus y la Luna se van a juntar. ¿Eso qué significado tiene y qué signos estarán beneficiados con esta situación? El día 27 de febrero va a ser un día cabalístico por si te quieres casar. Si te quieres enamorar, si sientes que estás sola, si estás solo. Cuando se junta Venus, el planeta del amor, y la Luna, que definitivamente es el satélite de los enamorados, me está indicando, me está diciendo que definitivamente el 27 de febrero va a ser un destello de amor en todos lados y en todas partes. El que se fue regresa. Tú sabrás si lo dejas entrar o no. No, pero el 27 de febrero, que es un día cabalístico completamente para todas las gentes que están buscando una pareja estable, una estabilidad. Pero, ¿qué signos? ¿Qué fuerza va a traer esa dimensión? Esos cuatro signos definitivamente van a tener la fuerza para tener esa pareja cerca de ustedes y volverse a enamorar o volver a tener a alguien cerca. Definitivamente va a ser un día cabalístico, Brenda. Por eso ese día se le recomienda posponerse mucho perfume, darse sus baños de flores, prender una veladora roja, pedir que ese amor que tanto estamos deseando venga a nuestra vida. Si el que se fue, el que se fue va a regresar. El 27 de febrero, día cabalístico, Venus y Luna se juntan para ser completamente felices a la humanidad. Son cuatro signos que van a traer esa fuerza. Capricornio, Pisces, Cáncer y Escorpión. Casi todos los signos de agua, más el signo de tierra, que esto nos está indicando que es el tiempo de ya tener a alguien al lado. Formar, madurar, crecer. Que últimamente ya los hombres y las mujeres no quieren tener una relación cada quien en su vida y en su mundo. Y esta padre, yo soy a la antigüita, yo siempre tengo a la pareja al lado, siempre he tenido pareja y siempre voy a morir con alguien al lado. Esa es mi vida, totalmente. Pero hay gente que ya quiere vivir aparte y que nomás se ven para sus cosas y ya. Así es, pero es momento de sentir el calorcito, el enamorarse otra vez. No, y madurar. Claro. Madurar en todos los sentidos. Hay tiempo para todo. Hay que madurar, saber que hay tiempo que ya se divirtieron, hay que crecer y saber que formará algo. Que en ese momento, el amor no es para siempre, de una vez les digo, y el amor cambia de lugar, no se acaba. Si yo quería antes a alguien, ahora quiero a otra persona porque lo voy cambiando de lugar. Ya les había dicho, yo soy tres veces casada y dos relaciones de unión libre. O sea, cinco me he aventado, para que no sean. ¿Qué? Y todavía los que me faltan. Así es. Porque no me detengan. Esto no se acaba hasta que se acabe. No me limiten, por favor. No me limiten. Claro. Claro, Moni. Pero mientras, recuérdanos dónde podemos escuchar tus horóscopos, que son todo un éxito, por cierto. Felicidades. Estos horóscopos de la próxima semana son los horóscopos del mes de marzo, las predicciones en Spotify, las recomendaciones, tu número de la suerte, el golpe de mágico, todas las recomendaciones. Y ahí vienen también unos mensajes muy importantes para cada cindó. Síganme allí en el Spotify del Heraldo, que ha sido un exitazo rotundo. Éxito, Moni. Es la más escuchada. Sí, no, no. Gracias a ustedes, no tengo con qué pagarles, que a veces, pues es que grabo a veces lastimadita de la... Porque hablo mucho y trabajo mucho, sinceramente. Y no fumo, nunca me ha gustado. Nunca he tenido un novio que fume. Mi cotina a lo mejor fuma de la otra, pero nunca he tenido porque no me gusta el cigarro, porque mi abuelita fumaba mucho. Y yo dije, nunca voy a fumar y nunca fumé y nunca tuve. Por eso, traten de cuidarse, siguen los horóscopos del mes de marzo en Spotify, que es una sensación total. Total. Así que ya saben dónde escuchar a Moni Vidente a través de Spotify y también aquí en el Heraldo de México a través del canal oficial de YouTube. Y todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana estamos completamente en vivo para todos ustedes, para que Moni les responda todas sus dudas. Moni, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias al público que nos ve y gracias por ser miles y miles de reproducciones en el canal de YouTube. Así es. Dios me los bendiga. Crean en Dios y en la Virgen María, que es el camino y la verdad para estar en paz. Amén, Moni. Pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!